Después de que este lunes, el programa matutino hoy estrenara en su nueva etapa como productora Magda Rodríguez parece que a la competencia no le gustó por lo que ya le declararon la guerra. De acuerdo con el portal La Saga, la llegada de Magda Rodríguez a Televisa le trajo varios enemigos en el medio. Parece que al público no le agradó que una de las piezas clave de TV Azteca se fuera a la competencia por lo que también integrantes del programa Venga la Alegría le lanzaron varias indirectas a través de las redes sociales. Mientras algunos conductores de Venga la Alegría, como Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Geni García y Vanessa Claudio estaban en el mercado de la Romero Rubio decidieron grabar algo con dedicación especial. En sus historias de Instagram publicaron algunos videos en los que hacen referencias e insinuaciones al proyecto que emprendió Magda Rodríguez con Televisa. En especial a la sección de Paul Stanley, misma que pretende acercarse a la gente visitando mercados populares. Nosotros sí estamos con la gente, no como otros.Que no les mientan.Nosotros siempre hemos estado con la gente, dijo Ricardo en una historia de Instagram. Vanessa Claudio, le echó más leña al fuego al publicar que no necesitan contratar personas que salgan con los fanáticos. Ellos mismos, las estrellas de VLA, salen a convivir con la gente.A continuación te dejamos con una imagen y un video en el que se muestra la batalla en la que integrantes de las dos televisoras se ven involucradas. Gracias por ver el video.